muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial os traigo otro vídeo de sistemas estelares más concretamente vamos a hablar del sistema corel antes de empezar comentaros que hemos renovado una lista de reproducción específica para los sistemas estelares desde ella ya sabéis que pulsando control más f podréis escribir y buscar el sistema que deseáis ver o escuchar así que bueno sin enrollarme más empecemos con el sistema corel el sistema corel es controlado por la ue y está colindando o es vecino de los sistemas nemo génesis y gedon este último controlado por los banu para describir un poco más al sistema corel pues posee una estrella que se encuentra en la secuencia principal del tipo g y que la orbitan seis planetas corel es un sistema importante ya que hace de frontera entre la ue y el sistema panu como ya hemos mencionado además posee un punto de salto estable que conecta ambos territorios lo cual hay que tener en cuenta el sistema fue descubierto en el año 2449 y fue colonizado muy rápidamente con él se convirtió también en un control aduanero entre ambas fracciones entre ambas razas además el propio sistema fue descubierto en la siguiente década tras los primeros tratados de la humanidad con los banu como parte de un esfuerzo concentrado por cartografiar esta región inhabitada del espacio el tercer planeta es inhabitable fue asignado primero para actuar como un puesto avanzado del comercio casual entre los banu y los seres humanos posteriormente se siguió desarrollando hasta convertirse en el puerto de referencia para todo el tráfico de mercancías entre especies la cultura del sistema corel es una interesante mezcla entre burocracia banu y puesto de aduana humano algo que no se ha desarrollado en otras partes de la galaxia lo cual lo hace aún más interesante a partir de hoy los corelianos que así se llaman los de este sistema son una combinación inesperada de eficiencia y relajación y bueno más allá de esto en casi cinco siglos desde el establecimiento del sistema pues poco ha cambiado a excepción del nivel de tráfico en el punto de salto tan importante que hemos mencionado con anterioridad bueno y dejando claro que el sistema corel se trata de un punto de unión entre humanos y los banu vamos a empezar a hablar de los planetas o cuerpos celestes que rodean esta estrella empezamos por los más internos los que orbitan más pegados a la estrella que son con el 1 y con el 2 pues nada el primer planeta con el 1 es poco más que un núcleo de hierro azotado por las llamaradas de su estrella en con el 1 la corteza y el manto se desestabilizaron a través de una serie de efectos desconocidos y cuál fue el resultado de todo esto pues nada la propia exposición del núcleo de hierro del planeta que desde entonces se ha enfriado hasta llegar a su estado sólido no se ha llegado a desarrollar industria en con el 1 ya que es mucho más fácil llegar a fuentes de hierro simples en otras partes de la galaxia conocida sin embargo el planeta tiene una imagen atractiva con un extraño paisaje suave resultante de haberse enfriado rápidamente el metal cuando se expuso al frío del espacio pasamos entonces ahora a hablar de corel 2 el cual es un planeta muerto sin ningún campo magnético la atmósfera de corel 2 ha sido atacada sin cesar por los vientos solares desde lejos sin embargo la superficie del planeta es una posible candidata a la expansión de unas futuras explotaciones mineras ya que es extremadamente rica en minerales oficialmente corel 2 es territorio del gobierno de la uve hoy en día se anticipa una subasta a los derechos para poder minar allí dentro en un futuro con el 2 está al borde interior de la franja verde del sistema es decir al borde interior de la zona habitable y además es técnicamente un candidato a la terraformación aunque algunos lo consideran que no es muy buena idea bueno vamos a hablar ahora de un planeta muy importante corel 3 conocido alrededor de la galaxia con el nombre de lo o sea l o se trata del mundo habitado del sistema y sirve como el apretón de manos entre los gobiernos humano y vano el planeta es otra interesante mezcla entre llanuras escasamente pobladas pequeñas y relajadas ciudades fronterizas y complejos masivos de aduanas a través de los cuales pues pasa una gran variedad de comerciantes y transportistas de todo tipo lo es esencialmente la última puerta antes de llegar al protectorado vano tiene todas las cualidades para ser un punto de concentración masivo de transportes y también un muelle de carga fronterizo los habituales servicios de entretenimiento para las tripulaciones de carga de largas distancias están bien servidos aunque sí que es verdad que el control aduanero es bastante potente con un gran número de oficiales que están dispuestos a prestar servicio para controlar que bueno que no se hagan negocios turbios en el centro de la estación se encuentra una zona denominada con el nombre de new junction del inglés nueva unión se trata de una localidad construida alrededor de la mayor estación de aduanas del mundo bueno y ahora tratar de imaginar las largas colas que se deben de hacer allí para pasar por el control de aduanas toda la mercancía que por allí pasa esta inspección es muy minuciosa y está requerida por los gobiernos de la ue y los vanu aproximadamente uno de cada diez transportes recibe una inspección técnica visual completa mientras que el resto pasó por una larga lista de exploraciones y montañas y montañas de papeleo new jackson está localizado en las zonas de aterrizaje natural lo que son en las extensas llanuras de la región ecuatorial de cof mientras que lo es un mundo que puede considerarse templado por norma general está en una de las regiones más calientes durante todo el año algo que muchos comerciantes temen experimentar durante sus escalas bebidas frescas aire acondicionado junto con tiendas de venta y alquiler es lo que se encuentra en el área que rodea el lugar en habitáculos alquilables claro está si se paga un precio premium las tormentas de polvo son regulares y se combinan con una ciudad de edificios prefabricados que además dan paso a un ambiente casi prehistórico no un ambiente del viejo oeste pero claro esto no puede traer consigo a equivocaciones no se trata de una frontera sin ley fortunas legítimas en transporte pasan a través de lo todos los días son supervisadas por meticulosos agentes de aduanas bueno y dejando atrás a corel 3 pasamos a hablar de corel 4 conocido con el nombre de castor mientras que lo es un ejemplo de industria eficiente por parte del hombre castor es un ejemplo vergonzoso de su arrogancia castor orbita a corel con una rotación de 786 días colocándolo a las afueras de la zona habitable de la franja verde está compuesto por grandes extensiones de desierto congelado castor es un mundo inhóspito sin ninguna razón evidente para el desarrollo humano no obstante el mundo se convirtió en un símbolo de manera intencionada de progreso humano durante la era de los meses fue otro objetivo de una marcha dictatorial hacia nuevos niveles de ciencia e industria con miles de millones de créditos destinados a la terraformación tecnológica el planeta desértico y congelado se convirtió por fuerza en un planeta con una atmósfera apenas respirable hoy en día casi nadie vive en castor y los pocos que lo hacen no serían capaces de decir exactamente por qué lo hacen un puñado de asentamientos pueden señalarse dentro del globo principalmente centrados en profundas operaciones mineras bajo el profundo hielo de la superficie que recogen muestras de hielo extraño para fines científicos bueno y más allá de eso los mineros sobreviven en minas naturales de sílice en los límites del desierto aunque raro es su descubrimiento una sola mina es suficiente para hacer rentable una operación minera durante varios años los contratos mineros son la razón del por qué la mayor parte de sus habitantes han llegado al planeta y muy pocos de ellos deciden renovar por un segundo año bueno vamos a pasar ahora a hablar de los planetas más exteriores con el 5 y con el 6 con el 5 es un gigante gaseoso estándar un enorme planeta rojo y marrón utilizado con frecuencia como escala de repostaje para combustible por comerciantes que van rumbo hacia y desde el protectorado urbano si no fuera por dicha ruta sería insignificante hablamos de core el 5 pasamos ahora con el 6 el cual es una bola de roca raramente encontrado por cualquier persona que pasa a través del sistema es inhabitable cuenta con una órbita inhabitual que se mueve lejana del plano elíptico típico del sistema con lo que se convierte en un punto de tránsito de menor importancia por el 6 podría haberse convertido en una base con cierto interés para contrabandistas sin embargo el alto nivel y concentración de patrullas locales en el sistema pues han eliminado dicha opción dentro del mercado negro como hemos dicho el principio del vídeo desde core el podemos saltar a nemo a geddon y a génesis bueno señores y con esto hemos terminado el sistema core él si os ha gustado pues dejarme un comentario un like suscribirse al canal y activar la campanita y todas estas cosillas que solemos decir al final de los vídeos bueno sin más se va despidiendo el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto chicos y y y y y y y y Gracias.